Estamos de regreso, seguimos con Portavoz Noticias. Queremos contarles que en la región de Valparaíso, la empresa conservera San Clemente, fue sometida a un sumario por venta ilegal de agua a la compañía minera Anglo American. Las APR de San Felipe consideran que las investigaciones se han demorado demasiado tiempo. Por lo tanto, presentaron la denuncia ante la PDI. BTV2 nos explica. Sin la autorización correspondiente, se realiza la venta de aguas desde la conservera San Clemente, Expenske, a la minera Anglo American. Nosotros vemos todo lo que son residuos industriales, por un lado. Por supuesto, todo lo que es tratamiento de aguas. Estamos encima de la situación, tenemos antecedentes de lo que está pasando y se han hecho las investigaciones. No tengo el detalle al respecto, pero sí se han ido a hacer las investigaciones correspondientes. Si es un tratamiento de agua, este tratamiento nosotros tenemos que procurar que este tratamiento, que estas aguas tengan condiciones para riego o para consumo. No se tuvo respuesta de los organismos competentes al tema hídrico. Esa es una denuncia ante la PDI de acá, de San Felipe. Y eso va directamente al traslado de aguas supuestamente grises que está haciendo Anglo America desde la planta Spenke, hoy día San Clemente. Lo llama mucho la atención que se sigue explotando nuestra napa. Dicen desde esta organización, la cantidad de fruta que se trabaja en la planta no da para transportar aguas grises es tantos camiones cada día. Puede ser dos camiones, tres en esta altura del proceso de la planta, pero no 50 ni 70, ahí claramente se está extrayendo más agua de la que se puede producir por efectos de funcionamiento de la planta. Situación que llevó hace un mes al presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, diputado Nelson Venegas, a oficiar a la DGA para que fiscalice la extracción de agua que cientos de camiones aljibe realizan desde el río Aconcagua en San Felipe. Cientos de camiones recorren todos los días las calles del Puente del Rey en San Felipe y en virtud de aquello, el día 5 de abril envié un oficio a la Dirección General de Agua y hasta el día de hoy, habiendo pasado más de un mes, ni siquiera hay una respuesta. Ninguna de las empresas involucradas quisieron referirse a este tema. Un camión de estos transporta unos 25.000 litros de agua. Si se tratara de agua cruda, alcanzaría para abastecer a dos familias que vivan en sectores rurales durante una semana. De ahí la importancia de que se aclare la real condición del líquido que sale desde la conservera San Clemente.